El ser humano ha logrado maravillosos avances, ha descubierto las bellezas del intercambio justo como una oveja por dos trigos y ha logrado labrar caminos usando solamente madera y ladrillos. Sin embargo, su logro más destacado es el de crear una ciudad usando solamente madera, ladrillos, trigo, una oveja. ¿Quién escribió esto? Catán, diseñado por Klaus Tuber, es probablemente el juego de mesa más galardonado desde su nacimiento en 1995. Incluso ya fue nombrado como el juego del siglo. ¿Pero qué es lo que lo hace tan bueno? ¿Sus mecánicas? ¿Su simplicidad? ¿Su exactitud histórica sobre los componentes arquitectónicos de las ciudades? Catán es un juego de administración de recursos y una de las cosas que en su nacimiento lo hizo ver tan revolucionario fue el uso de hexágonos intercambiables que permite que cada juego sea diferente. Al inicio del juego cada jugador va a colocar un poblado y un camino que se conecten y sigan estas sencillas reglas. El poblado deberá estar situado en una de las esquinas de alguno de los hexágonos del tablero. Debe de haber una esquina de distancia entre cada poblado, no importa que sea tuyo o de alguien más. Una vez que todos los jugadores hayan hecho esto, el último jugador que colocó su poblado va a colocar un segundo con su respectivo camino y en orden inverso los demás jugadores harán lo mismo. Ahora, para poder jugar Catán debes de seguir estos sencillos pasos. 1. Tira los dados 2. Revisa el número que salió. Eso significa que la sección del tablero con dicho número va a producir recursos y todos los jugadores que tengan un poblado alrededor de dicho hexágono van a recibir el recurso correspondiente. 3. Puedes construir siguiendo estos costos de producción. 4. Intercambia cartas con cualquier jugador. La negociación es libre y puede ser tan justa o injusta como tú los desees, pero nadie está obligado a aceptar los tratos. ¡Ojo! El único jugador que puede entablar negociaciones es de quien sea el turno. Si algún otro jugador desea intercambiar con otra persona, deberán esperar a que sea el turno de alguno de ellos. 5. Pasa los dados Puedes notar que el número 7 no se encuentra en el tablero. La razón es muy sencilla. Cuando sale el número 7, se activa el ladrón. Con lo cual, lo moverás a una casilla bloqueando la producción de la misma. Esto quiere decir que si alguien saca un 6, por ejemplo, pero el hexágono con dicho número tiene ladrón, los jugadores no van a recibir recurso hasta que éste sea movido. Al mismo tiempo, si tú colocaste el ladrón, vas a poder robarle una carta de recurso a algún jugador de los que tengan un poblado alrededor de donde lo colocaste. Como ya lo mencioné, hay varias cosas que puedes construir en el juego. Las cuales son las siguientes. Más poblados. Siempre y cuando siga las reglas que ya mencioné y estén de ahora en adelante conectados a estructuras que ya tengas. Caminos. Siempre deben de estar conectados a un poblado o algún camino de tu propiedad. También podrás construir ciudades, las cuales deberán ser construidas sobre un poblado que ya se encuentre en el tablero. Quizá te parezca mucho el sacrificio, sin embargo, una ciudad siempre va a producir el doble de recursos. Y la última cosa que puedes construir son los desarrollos. Los desarrollos son cartas especiales que contienen habilidades que te permiten mover al ladrón, tomar recursos, construir gratis y muchas más habilidades. También vas a poder encontrar puntos de victoria. Algo que debes recordar de los desarrollos es que no puedes usarlos en el turno que los compras y solamente puedes usarlos durante tu turno. De igual manera, no pueden ser robados por jugadores y se mantienen en secreto hasta que sean usados. Lo que quiere decir que los puntos de victoria permanecerán en secreto hasta el final del juego. Los desarrollos no son los únicos que te brindan puntos de victoria, ya que cada poblado te otorgará un punto y cada ciudad dos puntos, por lo que cada jugador empieza el juego con ya dos puntos de victoria en el tablero. La otra forma de conseguir puntos de victoria es por medio del gran camino o el gran ejército. Cada uno te va a dar dos puntos de victoria. El primero lo consigues siendo el primero al tener cinco caminos continuos en el tablero, y el segundo al tener tres cartas de desarrollo de caballero frente a ti. Sin embargo, debes de tener mucho cuidado, ya que si en algún momento algún jugador crea un camino más largo o tiene más cartas de caballero que tú, en ese momento él podrá robarte tu logro y los puntos que se te otorga con él. El final del juego llega en el momento en que él le junta diez puntos de victoria, ya sea con desarrollos o edificios, aunque usualmente es una combinación de ambos. A mi parecer, Catán es uno de los juegos perfectos para empezar a introducir a la gente al hobby de los juegos de mesa, y sirve como un buen sustituto de clásicos como Monopoly, aunque vamos a dejar esa comparación para otro día. Una de las cosas a considerar es que Catán es de esos juegos que mientras más juegas mejor te haces y comienzas a entender cómo afecta la probabilidad en el lanzamiento de los dados y cómo están posicionados los hexágonos en el tablero, por lo cual, si lo empiezas a jugar con gente nueva, probablemente tengas que bajar tu nivel de juego para que sea un juego justo. Bueno, esto fue todo y recuerda que si te gustó el video, no olvides comentar, darle like y compartir. Nos vemos en la próxima.